Nací, nací te temo Es el hielo ¡Gol! ¡Gol! Hace, hace Insta Lo dejo un día, me has usado en Insta Mi amor te dirá, no lo soñé ¡Eh! Siempre llega tarde Muy buena Sabes por qué la es, siempre llega tarde Dos mochilones ¿Qué ves? ¿Dónde lo tengo? ¡Vaya, preganchada! ¡Bien pegada, papá! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bulgaria!